Es el poderío musical, el conjunto de los niños de Mircabamba Cantando a su cenita de Wanchoy Para Mayumi Producciones, doble la vida Con cariño, que difícil es Vivir sin tu amor No se puede vivir No soy lejos de ti Extraño tus besos, extraño tus caricias Por tu amor, hoy estoy muy triste Extraño tus besos, extraño tus caricias Por tu amor, hoy estoy muy triste No se puede vivir Sin tu amor Ay, ay, ay Extrañas mis besos Extrañas mis caricias Yo también te extraño, vida mía La vida sin amor No es vida No se puede vivir Más lejos de ti Vuelve pronto mi amor Regresa junto a mí Ven aquí mi besosa Dime que me quieres Por tu amor, hoy estoy muy triste Por tu amor, hoy estoy muy triste Ven aquí mi besosa Dime que me quieres Por tu amor, hoy estoy sufriendo Vuelve, vuelve la mocito Vuelve pronto que te espero No dejes que otro ocupe No dejes que otro ocupe El vacío que dejaste Vuelve, vuelve la mocito Vuelve pronto que te espero No dejes que otro ocupe El vacío que dejaste Vamos Con él Con él Por la ruta de Juanca y Chiamanda Rampa, Manchin y Iuel Así Quiero olvidarle Los hermanos Santos Gamarra Hugo, Jaime, Sanobia, Mayra, Rosa ¡Gana sin creída! ¡Analí! ¡Gamarra! ¡Y ahora sucedida! ¡Baila, baila, baila! ¡Así, dos! ¡Arriba las manos! ¡Gosa! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Eso! ¡Zapatea! 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 ¡Zapatea!